qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de el guadalajara versus el juárez un partido muy importante que tendrán estos dos equipos como el equipo de el guadalajara jugar a este partido de local sería un partido muy importante para ambos equipos ya que sabemos que el equipo de el juárez también tendrá la difícil partido porque jugar a este partido de visitante vamos a ver qué pasa en este importante partido que tendrán estos dos equipos ojalá que gane el mejor en este importantísimo partido será un partido donde el equipo de el guadalajara tendrá que ganar sí o sí por si quieres seguir en lo más alto de la tabla como tenemos el partido de estos dos equipos como lo es el guadalajara y el juárez este partido se jugará a la hora 5 de la tarde hora de méxico bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver en y es bien tú de mi canal 5 bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que guste suscriban se activen la campanita no se olviden de darle like y sería hasta un próximo vídeo un próximo vídeo